Un motivo para la reafirmación revolucionaria, la alegría, el compromiso con la festividad del 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, devino el matutino especial, efectuado en la sede provincial, vísperas del 16 de abril, Día del Trabajador del Partido y aniversario de la proclamación del carácter socialista de la revolución. Una representación de organismos y sindicatos compartieron entre cantos y poesías los compromisos y sano orgullo de servir desde el partido al pueblo y a la revolución. El pueblo del partido, el trabajador del partido tiene ante sí el reto de en primer lugar ser fiel al partido con la tarea encomendada y en segundo lugar el compromiso con el pueblo, explicar con argumento sólido la situación del país y la confianza de que se puede salir para adelante. Trabajar en el partido es un honor, es la vanguardia de la ciudad cubana. Cada aniversario es oportunidad que valida el partido y sus trabajadores como vanguardia de la sociedad. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión, Ingrama.